¿Necesitas mejorar la eficiencia y reducir costos operativos en el sector eléctrico? Reconecta está diseñado para el control y monitoreo remoto de tu red de media tensión. Cuenta con monitoreo global del estado de todos los reconectadores y subestaciones mediante vista al mapa, visualización del registro de fallos, alertas y eventos, así como sistema de alarmas y configuración de sistema para operar de manera remota. Consulta por Reconecta, el sistema de coptech para el sector eléctrico. Reconecta, el sistema de coptech para el sector eléctrico.